Mi corazón un día marchó a tu dolor Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Tu amor, por favor, mi festín Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Tu amor, por favor, mi festín Te amo y no quiero revivir Te amo y no quiero revivir Te amo y no quiero revivir Tu amor, por favor, mi festín Te amo y no quiero revivir Te amo y no quiero revivir Tu amor, por favor, mi festín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!